Archimino, ¿por qué la bebesita habló de lo que sucedió con Carlos y Alana? Pues resulta que como se ha ido murmurando dentro de la casa, que no fue precisamente por Alana, sino que cuando estaban Sofi y la bebesita, estuvieron ahí diciendo como, pues en secretito, que algo había sucedido entre Carlos y Alana. Pero ahí había quedado, nadie había dicho bien qué, o sea. Y incluso Sofi, cuando subió a la suite de líder con Lupillo, Sofi le contó todo a Lupillo. Entonces, en este posicionamiento pasado, que estuvo medio fuerte, Cristina le mencionó a Alana, le dijo, cuando pasó lo de Carlos, yo fui la que más te apoyó y que no sé qué. Así lo dejó Cristina, no dijo más. Y en unos posicionamientos antes, cuando todavía estaba Carlos, justamente en el posicionamiento, si no me equivoco, fue en el posicionamiento que se fue, cuando lo salvaron, pero se fue y ya estamos como, así como que, ¿cómo se dice? Armando las piezas, de que a lo mejor fue planeada su salida, o sea, no hubo realmente un golpe, sino que Telemundo así lo quiso hacer ver para sacar a Carlos. Porque Lupillo en ese posicionamiento le dijo, ¿qué pasó con Alana en la alberca, Carlos? ¿Qué pasó con...? Y le sacó otro tema de otra chica. Entonces, ese día, me acuerdo que la gala era de la hermana, yo quiero que Carlos se vaya, yo quiero que Carlos se vaya. Lo salvan y al rato, pues, Carlos sí se va, pero pues que por supuestamente una agresión, ¿no? Así nos lo hizo ver Telemundo, porque pues hubo censura, no sabemos realmente qué fue lo que pasó, pero según Telemundo esto fue lo que sucedió. Entonces, pues, resulta que Alana, después del posicionamiento, va y se queja con Aleska y con Melaza y le dice, es que Cristina, con su falso feminismo, ella dice que apoya a las mujeres, pero ¿por qué sacó un tema del que yo no quiero hablar, que para mí es muy fuerte, todavía no quiero hablar de eso, que le hace creer que lo quiero hablar frente a las cámaras? O sea, ¿por qué sacó un tema que a ella no le corresponde, no? Aquí voy a hacer un paréntesis. A mí también no me gusta que Cristina use el feminismo, el movimiento del feminismo para un juego, ¿sabes? Para agarrar a la gente. Entonces, sí, obviamente todos sabemos que Adame, pues, a mí no me cae, pero ya agarrarse como de este movimiento del feminismo nunca me ha gustado porque ese es un movimiento fuerte y estás tú en un juego. Independientemente de eso, pues, Alana quejándose de que no se le hizo padre que Cristina expusiera un tema delicado para ella en las cámaras si ella no ha querido hablarlo. Y me quedé helada cuando la bebesita hizo justamente eso. O sea, la bebesita que es su mejor amiga, que Alana, que no sé qué, como que ya se le acabaron los minutos de fama a la bebesita, yo creo. O sea, como ya tiene rato que salió, ya nadie habla de ella, ya nadie nos interesa que hagas. Fuera de la casa de los famosos realmente no me interesa lo que hagas, bebesita. O sea, yo pensé que tu papel de arpía y así venenosa era pues porque estabas en un reality y yo pensé que así actúa, o sea, que era como todo un show montado. Pero con lo que vi ayer dije, esta mujer sí es mala en la vida real. Porque, mira, vamos con la imagen, Chimino. En esta entrevista justamente le preguntan qué pasó con Carlos y Alana en la alberca. Y aquí lo importante, les voy a leer qué fue lo que dijo, nada más que están un poco salteadas las imágenes, pero dice, Alana yo creo que no puso su línea desde el principio. Para empezar de ahí, ya empezamos mal. Porque le estás echando la culpa a la víctima, güey. O sea, ella no dijo que no. A ver, o sea, de verdad. Es como esta parte cuando te dicen, es que tú porque te vistes así lo provocan. Antes dijo, se puso. Y casi eso dijo, mira, vamos con la siguiente imagen, Chimino. Porque todavía dice, este, aquí, está chiquita y como que lo ve muy fuerte, o algo así, hizo la mención. Y dice, o sea, es normal que se lleven, estaban, se lleva y luego no aguanta. Yo nunca vi a Alana tocarle a Carlos una de sus partes. Como para decir, esta morra se lleva y luego no aguanta. Porque independientemente si fue la parte trasera o la parte delantera o la parte que haya sido, si Alana no le hizo eso a Carlos, ¿por qué crees que él puede hacerlo? O sea, ahí se lleva y no aguanta. No, güey. No se lleva y no aguanta. Eso está mal. O sea, una cosa es llevarse y estar jugando y otra cosa muy diferente, lo que tú estás diciendo. Y entonces, vamos con la siguiente imagen. Este, dice, un día Carlos lo hizo, ay, perdón, es que están un poco soltadas las imágenes. Ahí se están quemando, otra nota, no importa. Porque, este, ah, dice, siento que Carlos no lo hizo con la intención de tocarla. De tocar ahí donde no tenía que tocar. Ajá. Dice, es que estaban jugando caballitos en la alberca y Carlos, este, la agarró que porque se iba a caer. Le puso las manos en la parte trasera. En la parte trasera. Y que le dijo, es que te estabas cayendo y te subí. Güey, está en una alberca. No le va a pasar absolutamente nada si se cae. Lo hubieras dejado caerse. Ese es el juego. O sea, literalmente, ese es el punto del juego. No había necesidad de, ay, si yo, el más salvador, te agarro, porque hasta dicen que fue como, no nada más así. O sea, que por ahí, este, de eso están diciendo, que fue bien. Y para lo que dijo Alana, yo también lo creo. O sea, porque si hubiera sido como una así, pues, dices, ay, no tan, no, no, fue si pudo haber sido un accidente. Pero para que Alana lo sienta como una falta de confianza o una cruzada de línea, porque no puedo decir la otra palabra, creo que no fue nada más así como lo plantea la bebeshita. Y tan no fue así, o tan no puede ser así, que no le crea yo a bebeshita. Porque, por ejemplo, fíjate, nada más para agregarlo aquí, hay una persona que dice que, en su momento, Alana ya había contado que se sintió actuar masajista en Urquía. Y que la bebeshita la juzgó de loca. ¿No? Entonces, ahí dices, güey, soy tu amiga, te estoy diciendo. Y si yo sentí esto, pues mínimo era que me dijeras, está bien si tú lo sientes así, porque cada quien siente distinto el contacto físico de otra persona. No, y aparte, porque vas a juzgar cómo se sintió esa persona. Mira, vamos con esta última imagen, Chimino, porque aquí yo dije, esta mujer, de verdad, la verdad es que estábamos en la alberca y eso se prestaba. O sea, no, yo no puedo, yo no puedo con esta vieja que ahora sí, feminista mis pantalones, porque esta mujer es una basura dentro y fuera de la casa. O sea, güey, ya saliste, ya no tienes por qué estar hablando cosas que no te conciernen, aparte. Nada más por otros cinco minutos de fama y la peor fama, güey, porque realmente eres, entonces, una basura. Porque aparte, en primera, Alana es tu amiga. Y aquí lo que estás haciendo, según tú, es tu amiga. Y lo que estás haciendo, o sea, ya ni por feminista, güey, mínimo de compas, lo que estás haciendo es defender a un vato que seguramente tienes la esperanza de que te pele, porque aparentemente tu vida gira en torno a los hombres y es lo único de lo que hablas, y ni te pelan. Estás defendiendo a un vato y diciendo que la morra tuvo la culpa, güey. Y que porque está chiquita lo sintió demasiado. Güey, ¿qué te pasa? O sea, neta, ¿qué tienes que tener en la cabeza para no tener esta empatía? Y aparte, en primera. Y en segunda, como aquí se lo hemos dicho muchas veces, y como Alana lo dijo dentro de la casa y tenía razón, no puedes exponer algo que a ti no te pasó. O sea, no puedes exponer la vida de la otra persona cuando sabes que, bueno, más bien cuando no sabes si ella está lista para hablar de eso. Y lo dijimos en algún momento con otro tema también relacionado de la casa de los famosos. Si tú quieres alzar la voz por algo que a ti te pasó, excelente, felicidades, hazlo. No, nadie te está diciendo que no lo hagas. Pero que alces la voz por alguien que no sabes si está listo para hacerlo, eso te convierte en un pedazo de basura. Porque no lo estás haciendo por ayudar. No lo estás haciendo por calmar el morbo. No, güey. Calmar el morbo hubiera sido... Miren, lo que pasó con Carlos y Alana, este, se vio, pudo haber sido un accidente. Carlos dijo que era un accidente, pero pues solo Alana podrá decírselos cuando salga de la casa de los famosos. Eso es calmar el morbo. Lo que ella hizo fue colgarse de una situación que no le pertenecía y que no tenía el derecho de exponer. Y espero, de verdad, espero que cuando Alana salga, porque esto sí es un tema delicado, que cuando Alana salga, vea y por el amor de Dios, ya se deje de andar de amiga de esta vieja que nada más está buscando cómo sacarle provecho y cómo aventarla al ruedo. O sea, de verdad, para amigas como la bebesita, mejor quédate sin amigos, güey. Mejor cómprate un perro. A mí lo que me causa mucho conflicto es que realmente, como tú dices, o sea, expuso un tema ajeno que ni siquiera le competía. Que estás exponiendo la imagen de tu amiga, que aparte la estás juzgando de loca y exagerada ante un tema que a ella le causa conflicto y le causa un temor, ¿no? Porque ella sí se sintió expuesta de alguna forma. Y aquí en este punto no quiero contradecirme ni hablar mal de la bebesita, pero si a ti, bebesita, entonces se te hace normal porque en tu círculo social esto, como ella lo dijo, estábamos en la alberca, se prestaba. Si a ti dentro de esto a ti te parece normal o no te causa ningún conflicto, no quiere decir que a Alana no le cause un conflicto o un temor. A mí eso es lo que no se me hizo totalmente precioso de ella. Sí, o sea, es que todo mal, todo mal con la bebesita. Yo espero que así como ayer Alana se enojó, yo lo único es lo que digo, que espero que así como Alana se enojó con todo su derecho de lo que dijo Cristina, que pues a mi parecer Cristina no dijo nada fuerte, o sea, nada más dijo lo que pasó con Carlos, pero no dijo qué fue lo que pasó con Carlos. Aparte, algo que ya se sabía, porque Lupillo lo expuso antes gracias a Sofi. Entonces, así como Alana se enojó porque Cristina lo tocó el tema, espero Alana que cuando salgas y veas que Sofi y bebesita ya hablaron de eso muchas veces dentro de la casa, bueno, lo hablaron dentro de la casa y por eso se supo y que ahorita esta vieja está agarrándose de eso para tener cinco minutos de foco, ojalá así también te enojes y ya te des cuenta y abras los ojos que esa no es una amistad, que eso no te conviene tenerlo en tu vida. Pero bueno, de todo corazón se lo deseo a Alana, lejos del juego, si me cae bien, si quiero que gane o no, como mujer de verdad y porque sí me da tristeza que ella confía en estas personas y estas personas solamente se aprovechan de ella. Entonces, pues ojalá, aquí etiqueten a Alana para que cuando salga ya por favor abra los ojos y se busque amistades reales. Este, que también Alaskano es una de ellas, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero bueno, déjenos en los comentarios ustedes qué piensan al respecto, si ya vieron esta entrevista o no, igual busquenla en TikTok porque así a mí me salió de volada. Es más, hasta el buscador ya me decía, bebesito habla de Carlos y Alana. Y dije, ay no, mija. Pero bueno, déjenos aquí sus bonitos comentarios, también recuerden dejar su bonito like, comparten y suscríbanse a este canal. Corta la H. Oigan, se me...